Efectivamente, el miércoles a las 10 de la mañana tenemos la reunión junto a la municipalidad, va a venir Rubén Broda y un señor Jorge que nos va a explicar un poquito cómo se hace el compost, la separación de residuos y demás, y también el tratamiento de las hortalizas. Es un señor que está muy capacitado, lo vemos con muchísimo interés. Bueno, y nos pidió para hacer la reunión y nos pareció muy útil. Más que nada también para la separación de residuos, porque a veces estamos con los residuos en la mano y decimos, ay, en qué tachito va, dónde lo ponemos y demás. Así que bueno, están todos invitados, va a ser una reunión muy sencilla a las 10 de la mañana, este miércoles, así que bueno, invitamos a todo el que quiera acudir, no hay ningún problema. En el caso de que haya mucha gente, lo van a trasladar seguramente al salón de usos múltiples que tienen, Ana. No, sé qué tal, buenos días. Sí, no, no, lo vamos a hacer en el salón de usos múltiples. Tomaremos unos mates también, mientras que charlamos por el día de la mañana y medio es la hora, ¿no es cierto? Así que invitamos a toda la gente que quiera venir, es libre completamente, así que los esperamos. No se deben anotar, solamente concurrir directamente el miércoles. Simplemente concurrir, a partir de las 10 de la mañana.